Conociendo desde el Vaticano La ciudad del Vaticano con una superficie total de 44 hectáreas es el estado independiente más pequeño del mundo La estrella del Vaticano definitivamente es la Basílica de San Pedro la cual fue levantada por Constantino en el siglo IV permaneciendo en pie por más de mil años Los papas del Renacimiento la derribaron para levantar una nueva sobre la tumba del apóstol Mide unos 190 metros de largo El ancho de las tres naves es de 58 metros La Basílica tiene capacidad para 20.000 personas La entrada es gratuita Posee grutas que contienen tumbas de reyes, reinas y papas a partir del siglo X Cada domingo a las 12 del mediodía A menos que esté fuera de Roma u otra situación se lo impida El Papa, en este caso Francisco Aparece en una de las ventanas de los apartamentos papales para el rezo del ángelus Miles de personas acuden a recibir la bendición del sumo pontificio De noche el Vaticano muestra una nueva magia al igual que toda Roma ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿La voy otra vez? ¿Qué tal? ¿Está grabando? ¿Sí? ¿Qué tal?